Agradecer por una parte a todos los grupos que han participado, al público, como no, un año más llenando este frau y como no, al equipo de sonido, un año más, pues el mejor sonido posible con sonidos León y todo su equipo, los primeros en llegar y los últimos en marcharse, así que nuestro reconocimiento para ellos. Y nada, que os vamos a dejar con Canvalúa, sin duda, los líderes del año, de la temporada, porque adaptaciones en solitario en diferentes bares de toda Cantabria, incluso de fuera de Cantabria y festivales que han pasado prácticamente por todos ellos. Vaya semana que llevan, han estado el pasado sábado en Borleña, hoy aquí en Sauga, en Colindres y la próxima semana, el próximo sábado, estarán en el Festival de Orejo, pero eso es un ejemplo porque lo he dicho, no han parado, sé que tenéis ganas de ellos, Canvalúa. ¡Ce, che, che, qué pasa! ¡República, ya! ¡Ce, che, che, qué pasa! ¡Cantabria, libre de fracking! ¡Ni sísmica, ni sondeos! ¡Por la derrogación de los permisos, gritemos fracking no! Y por lo demás vamos a bailar un poquito, ¿no? ¡Basta ya! ¡Esto es lo último! Lo que nos faltaba por oír, lo que necesitamos, ¿dónde vamos a parar? ¿Y hasta qué? ¡Basta aquí, ya está aquí! Les da igual los químicos tóxicos, les da igual la radioactividad, metales pesados, todo mezclado con agua. ¿Y hasta qué? ¡Basta aquí, ya está aquí! ¿Y hasta qué? ¡Basta aquí, ya está aquí! ¿Y hasta qué? Lo que nos faltaba por oír, sonríen a nuestra cara, no nos vamos a dejar. ¿Y hasta qué? ¡Basta aquí, ya está aquí! ¿Y hasta qué? ¡Basta aquí, ya está aquí! ¿Y hasta qué? Lo que nos faltaba por oír, sonríen a nuestra cara, no nos vamos a dejar. ¡Fraki no, fraki no, fraki no, fraki no, no te estás publicado! ¡Fraki no, fraki no, fraki no, fraki no, fraki no, fraki no, ropa! Quieren envenenarnos el agua, el que todos y todas bebemos Para desentrar la tierra a cambio de sucio dinero Y hasta aquí, franquilla, hasta aquí Permiso para contaminar, permiso para esponiar Permiso para humillar, permiso para matar Y hasta aquí, franquilla, hasta aquí Arriba, hasta aquí, franquilla, hasta aquí Lo que nos faltaba por hoy Se refieren a nuestra cara, no nos vamos a dejar Y hasta aquí, franquilla, hasta aquí Ya hasta aquí, franquilla, hasta aquí Lo que nos faltaba por hoy Se refieren a nuestra cara, no nos vamos a dejar Franquilla, 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 a bailar Cantad con nos, por favor, franquilla Franquilla, 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 franqu Gracias por ver el video